¡Prepárate a pasar un año nuevo inolvidable con la mejor fiesta del pacífico! Caldera Living 2012 Open Bar Con la mejor música en vivo Bar abierto toda la noche Full pachanga y electrónica Seguridad exclusiva Caldera Living 2012 Open Bar Bar La mejor calidad del licor La única fiesta exclusiva de fin del mundo Punto de ventas PAP Restaurant Puerto Poyenza Caja Los Andes Sucursal Copiafó Caldera Octopus Mall Plaza Real Club de Campo Las Rosas Todo en el nuevo Club Puerto Poyenza ¡Extaqueo! ¡Que no te lo cuenten! ¡Vívelo! Caldera Living Bar 2012